Qué bueno que nos vemos aquí en GoToYard porque hoy les trajimos nuevos equipos de minería Caterpillar, así que súbanse conmigo. Muy bien amigos míos, en efecto la feria de la industria minera MinExpo International, celebrada en Las Vegas el pasado septiembre del 2021, reunió a cientos de fabricantes que demostraron sus innovaciones, dentro de las cuales la empresa norteamericana Caterpillar tuvo una destacable presencia al exhibir sus nuevos vehículos, tecnologías y motores. En materia de minería subterránea se demostraron los cargadores nuevos, que son el modelo R1700XC de cero emisiones, es totalmente eléctrico y recargables en tan solo 20 minutos, con un peso operativo de 48, 743 kilogramos y un cucharón con capacidad para 15 mil kilogramos. Así como el cargador subterráneo eléctrico diésel R2900XC, cuya capacidad de carga asciende a las 20.4 toneladas y un peso neto de 78 mil 89 kilogramos. En el apartado de movimiento de materiales de excavación se exhibieron diversos equipos como lo son, la nueva generación de palas hidráulicas mineras de 60-60, con una reducción en el consumo de combustible hasta el 15%, al compararse con la versión predecesora y con una capacidad para hasta 36 metros cúbicos de material. Nos vamos después con el nuevo cargador frontal 992, cuyas mejoras en productividad ascienden hasta un 32%, así como una mejor eficiencia de combustible del 48% al compararse con la generación predecesora 992K. Después nos vamos con la motoniveladora más grande creada por la marca CAT24, ofrece un peso total de 74,567 kilogramos y un ancho de la hoja de 7.3 metros con opción de ampliarse a 8.5 metros. Su diseño de sistema modular permite remover y reinstalar componentes, ahorrando hasta un 70% de tiempo, así como un incremento del 50% en la eficiencia del vehículo. Después tenemos otra máquina buenísima que sería la topadora D10, con una mejora en el tiempo de vida útil de componentes entre el 20% al 40%, según la configuración del tren de rodaje a elegir como es un 6% más de eficiencia y un 4% menos de consumo de combustible. También tenemos un nuevo y hermoso bulldozer D11XC que promete ser la topadora de mayor rendimiento y menor consumo de combustible que haya creado Caterpillar. Hasta el momento gracias a la implementación de un tren motriz de transmisión eléctrica. Entonces vamos a tener un bulldozer, una máquina relativamente y tremendamente grande, que ya va a ser cero emisiones. En materia de perforación hay un taladro rotativo MD6310 que incrementa el 17% de productividad durante la perforación. Reduce los tiempos del ciclo de un 10%, mejora la precisión un 20% y utiliza componentes más robustos en su sistema eléctrico. Además de que si quieres saber o obtener mayor información relacionada a cada uno de estos que acabamos de mencionar, pues no olvides visitar la web del fabricante. No estamos refiriendo directamente a Caterpillar. Así que amigos, si les gustó este tema, no se olviden de darle like, darle click a la campanita para suscribirse, para tener más notificaciones. Tenemos nuestras redes sociales para que estén al contacto de nosotros o con nosotros. Y también si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues déjenlo aquí abajo en el apartado de preguntas y comentarios. Nos vemos la próxima emisión. Así que amigos, corte cortinas.